Hola. Hoy seguimos averiguando quién mató a Gregorio. Como siempre soy, Neil. La tensión en el Palacio de la Promesa se respira en cada rincón tras la noticia del arresto de Rómulo. La familia de Gregorio Castillo y los trabajadores de la finca se ven atrapados en un torbellino de rumores, sospechas y miedo. A pesar de la confesión de Rómulo, algunos dudan de que realmente sea culpable. Hay quienes creen que está cubriendo a alguien, quizá incluso a Pia, cuya relación con Gregorio, aunque de apariencia respetable, siempre había estado marcada por momentos de conflicto y una sutil hostilidad. Pia, por su parte, vive sumida en un mar de confusión y dolor. La frialdad con la que Rómulo le confesó el crimen la desconcierta, dejándola en un estado de shock del que le resulta difícil salir. Con el paso de los días, comienza a recordar detalles del pasado que había preferido ignorar, los susurros de la servidumbre sobre los encuentros secretos entre Rómulo y Gregorio, las miradas de desprecio que a veces lanzaba Rómulo en presencia de su marido. Estos recuerdos hacen que Pia se cuestione si realmente conocía al hombre con el que compartió gran parte de su vida. La confusión que siente también se mezcla con un sutil deseo de venganza, una sed de justicia que, aunque ella no lo admita, empieza a consumirla lentamente. Mientras tanto, la relación de Manuel y Hannah continúa avanzando a pesar de los obstáculos. Manuel está decidido a desafiar a su familia y a la sociedad entera con tal de formalizar su relación con Hannah. Sin embargo, sabe que para lograrlo debe ganarse la confianza y el respeto de los nobles, quienes ven en Hannah una simple criada sin ningún mérito. Manuel decide organizar una cena formal en la que, frente a todos, presentará a Hannah como su futura esposa. Para Hannah, la idea de enfrentarse a los miembros de la alta sociedad es aterradora. Sus sentimientos hacia Manuel son profundos, pero teme que la presión social termine destruyendo el amor que los une. Además, sabe que en cualquier momento pueden surgir rumores sobre su pasado humilde, algo que podría poner en riesgo la aceptación de su relación. El evento que María y Marcelo están organizando promete ser el más grandioso del año. Los preparativos para la fiesta están en marcha y el palacio entero se llena de vida con la llegada de decoradores, músicos y cocineros. Pero el ambiente festivo no es suficiente para borrar las tensiones subyacentes. Algunos empleados se sienten incómodos, temiendo que la fiesta sea sólo una excusa para que los nobles se burlen de sus vidas sencillas. Sin embargo, a medida que avanzan los preparativos, la curiosidad y la emoción comienzan a vencer sus reservas, y poco a poco todos se van entregando a la idea de una noche de entretenimiento y olvido. La noche de la fiesta finalmente llega, y el palacio resplandece bajo la luz de los candelabros y las antorchas. Hannah, aunque al principio se muestra reservada, se deja llevar por el ambiente y el encanto de Manuel, quien no se separa de ella en toda la noche. Sus miradas y sonrisas son suficientes para que muchos comiencen a sospechar de su relación. Manuel aprovecha un momento de privacidad para prometerle que, pase lo que pase, siempre estará a su lado. Hannah siente una mezcla de esperanza y temor, sabe que, aunque el amor de Manuel parece inquebrantable, los desafíos que les esperan son muchos y difíciles. Pero en medio de la celebración, algo inesperado ocurre, Catalina, la hija de Alonso, colapsa ante la mirada atónita de los invitados. El murmullo se extiende como pólvora, y los nobles se miran entre sí con sorpresa. Algunos murmuran, otros se ríen nerviosos, pero todos tienen una misma pregunta en la mente, ¿qué le ha pasado a Catalina? En la confusión, Pelayo intenta ayudarla, pero sus palabras solo agravan la situación cuando, sin querer, deja entrever que Catalina está embarazada. La revelación provoca una reacción de shock en los marqueses, especialmente en Alonso, que nunca imaginó que su hija pudiera encontrarse en una situación tan delicada. Catalina, al ver que su secreto ha sido expuesto, se siente humillada y avergonzada. El peso de las miradas y los murmullos le resulta insoportable, y sin más, huye del salón. Los días que siguen al escándalo de Catalina están llenos de tensiones y rumores. Alonso, enfurecido, interroga a Catalina sobre la identidad del padre de su hijo. Sin embargo, la joven se niega a revelar su nombre, temiendo las consecuencias que esto podría traer tanto para ella como para el hombre al que ama en secreto. Alonso, frustrado y cegado por la ira, toma la drástica decisión de apartar a Catalina de la finca. La envía a una propiedad alejada, donde podrá ocultar su embarazo hasta que dé a luz. Esta medida, sin embargo, solo agrava el dolor de Catalina, quien ve troncado su futuro y separado su destino del hombre que ama. Rómulo, desde su celda, sigue atento a lo que ocurre en la finca. Aunque su salud se debilita día tras día, su espíritu sigue siendo fuerte. Piensa en Pia y en los años que pasaron juntos, y aunque nunca lo admitirá, en el fondo sabe que su confesión fue un acto de desesperación. El resentimiento que sentía hacia Gregorio había sido su compañero durante años, y quizás confesar un crimen que no cometió fue su forma de liberarse del peso de esa enemistad. Pero, ¿será Rómulo realmente culpable, o solo es un hombre cansado de vivir en la sombra del odio? En la finca, cada día parece traer una nueva revelación, un nuevo conflicto, una nueva intriga. Los empleados, que antes vivían sus vidas en calma y discreción, ahora se ven envueltos en los dramas de sus amos. Y aunque algunos prefieren mantenerse al margen, otros se sienten fascinados por la intensidad de las emociones que se desatan en el palacio. Finalmente, llega un momento en el que Manuel toma una decisión definitiva. Al ver el sufrimiento de Catalina y la injusticia que se ha cometido con Rómulo, decide enfrentarse a su familia y a la sociedad. Sabe que el camino no será fácil, pero está dispuesto a luchar por aquellos que ama. La historia de la promesa se convierte así en una lucha por la verdad, la justicia y el amor verdadero, en un lugar donde las apariencias lo son todo y las mentiras pueden destruir vidas enteras. El conde, sin embargo, a pesar de la agitación, toma una decisión que muchos no esperaban, decide reconocer al hijo de Catalina como suyo, aunque no sea el verdadero padre del niño. Se trata de un gesto que muestra un lado más compasivo y humano del conde, pero que al mismo tiempo conlleva un enorme peso. En privado, el conde confía a Ricardo su estado de ánimo, no está feliz con esa decisión, pero la ve como la única solución posible para proteger el honor de la familia y para dar a Catalina una cierta serenidad, al menos en apariencia. Haber revelado el secreto de Catalina está lleno de remordimientos. Pelayo siente el peso de sus palabras y se siente culpable por haber puesto a la joven en una mala posición. Sin dudar, decide enfrentar a la familia Luan para pedir perdón, aunque teme haber comprometido su propia posición. Mientras tanto, Catalina vive momentos de gran estrés, tanto que, durante una conversación con Alonso, en la que Gilly le pide disculpas por lo sucedido, se siente abrumada y pierde el conocimiento. La escena deja a todos preocupados y resalta el delicado estado emocional de Catalina, dividida entre el deseo de proteger a su hijo y la angustia por la reacción de su familia. Los rumores en el palacio no tardan en extenderse. La decisión del conde de reconocer al hijo de Catalina como propio se convierte en el tema de conversación de cada rincón. Las miradas llenas de sospecha y los cuchicheos de los sirvientes comienzan a crear un ambiente de tensión y desconfianza. La lealtad de quienes trabajan en el palacio se pone a prueba, y pronto queda claro que no todos están de acuerdo con el acto de compasión del conde. Algunos lo consideran un acto de valentía, mientras que otros creen que sólo traerá problemas y pondrá en riesgo el prestigio de la familia. En medio de todo esto, Pelayo sigue luchando con el peso de su culpa. Se enfrenta no sólo a los juicios de la familia Luan, sino también a los de su propia conciencia. Le atormenta la posibilidad de haber condenado a Catalina y a su hijo a una vida llena de prejuicios y críticas. Sin embargo, su arrepentimiento es sincero, y decide actuar para enmendar el daño. Busca una audiencia con el conde para hablarle de sus intenciones de apoyar a Catalina y a su hijo, sin importar las consecuencias. Aunque es consciente de que esto podría significar su exilio o, peor aún, la pérdida de toda posibilidad de acercarse a la familia de nuevo, Pelayo está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que Catalina tenga una vida digna y su hijo no crezca bajo el peso de un pasado lleno de controversias. Por otro lado, el retorno de Ignacio de Ayala al palacio trae consigo una atmósfera aún más oscura. Desde el primer momento, Ignacio deja claro que su presencia no es simplemente una visita amistosa. Con sus comentarios sarcásticos y su actitud condescendiente, Ignacio se convierte en una presencia perturbadora y un constante recordatorio de las tensiones sociales y jerárquicas que se viven en el palacio. No pasa mucho tiempo antes de que él y el conde tengan un enfrentamiento directo. Ignacio, sin rodeos, cuestiona la decisión del conde de acoger al hijo de Catalina. En sus palabras, Ignacio argumenta que este tipo de actos sólo sirven para debilitar la imagen de la nobleza y que el conde debería mantener una postura más rígida para preservar el honor de su familia. El conde, con firmeza, le responde que su compasión y responsabilidad como cabeza de familia le han llevado a tomar esta decisión y que no permitirá que nadie cuestione su autoridad. Mientras tanto, en las cocinas del palacio, Hannah intenta mantenerse al margen de los conflictos de la nobleza. A pesar de su dura vida como sirvienta, su espíritu es fuerte y su amor por Manuel la impulsa a continuar luchando. Sin embargo, el camino no es fácil. Cada vez que los demás la ven al lado de Manuel, los murmullos no se hacen esperar, y ella sabe que muchas personas consideran inadecuado que una sirvienta aspire a un amor con alguien de un estatus social superior. A pesar de esto, Manuel es su gran apoyo y la anima a no rendirse. Juntos sueñan con un futuro en el que puedan ser libres de expresar su amor, sin importar las barreras que la sociedad intenta imponerles. En otro rincón del palacio, Rómulo vive sus propios dilemas. Tras haber sido encarcelado por sus acciones en defensa de su familia, enfrenta una mezcla de orgullo y remordimiento. No se arrepiente de lo que ha hecho, pero la lejanía de sus seres queridos y la soledad de la prisión comienzan a afectarlo. Sus noches son largas, llenas de recuerdos y reflexiones sobre sus decisiones. Sabe que su sentido de justicia es fuerte, pero ahora se pregunta si sus acciones han sido realmente justas para quienes le rodean. En cada visita que recibe, Rómulo se muestra fuerte, sin querer dar señales de debilidad, pero en el fondo, anhela encontrar una salida a su situación, aunque no sabe si el perdón de su familia le será otorgado. El público, por supuesto, espera ansioso el desenlace de cada una de estas historias. ¿Podrá Catalina recuperar la paz en su vida y asegurar un futuro para su hijo? ¿Se permitirá finalmente a Hannah vivir su amor con Manuel o las rígidas estructuras sociales pondrán fin a sus sueños? ¿Y Rómulo logrará redimirse y reconquistar el cariño de su familia o será condenado a vivir el resto de sus días recordando sus errores? La historia se intensifica, llena de emociones y giros inesperados, manteniendo a los espectadores en vilo. La serie, a través de estos personajes, nos lleva a reflexionar sobre temas profundos y humanos. Nos muestra cómo el peso del honor y las convenciones sociales pueden influir en las decisiones de cada individuo, obligándolos a elegir entre el deber y el deseo. Nos recuerda también la importancia de la redención y el perdón, y cómo cada personaje, a su manera, busca encontrar su propio camino hacia la paz y la aceptación. Los próximos episodios de La Promesa prometen revelar nuevos secretos, desentrañar las verdaderas intenciones de personajes como Ignacio y explorar las relaciones entre los diferentes miembros de la familia y los sirvientes del palacio. ¿Cómo evolucionarán las relaciones entre ellos? ¿Podrá la compasión del conde ser suficiente para superar las críticas y las miradas de desaprobación? ¿Se reconciliará finalmente Pelayo consigo mismo y encontrará una manera de ayudar a Catalina? La audiencia sigue cada detalle con gran expectación, y no es de extrañar, ya que el equilibrio entre el drama, el romance y las intrigas convierten a esta serie en una de las más apasionantes del momento. Si desean conocer más sobre estos personajes y sus luchas, no dejen de sintonizar los próximos capítulos. Y recuerden, cada episodio de La Promesa no sólo es una oportunidad para adentrarse en un mundo lleno de emociones, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana, las decisiones difíciles y el poder del amor y el honor en una sociedad donde las apariencias lo son todo. ¡Gracias!